¿Qué tal amigos de TV Guanajuato? Soy Dene Quinsunza y en esta ocasión nos encontramos aquí en las instalaciones del Grupo Televisivo Guanajuato con Leonel. Leonel nos trajo un tema de veras apasionante. Tenemos ahorita cerca de una hora platicando, viendo pruebas que nos trae. Resulta que tienen secuestradas sus cuentas de redes sociales, Facebook, YouTube sobre todo, y le han hecho perder pues tanto, mucho material que él realiza porque también él produce contenidos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Y cómo te volvieron a robar las cuentas aún cuando cambiaste tu teléfono celular y todo lo modificaste? Sí, buenas tardes. Mira, yo me di cuenta porque yo tenía un contrato de inicio con la empresa Yusacel, que cambió la razón social, vendió los derechos, no sé, ahora es AT&T. Este nuevo dispositivo que a mí me dan, yo es donde me doy cuenta porque aparentemente desde el 2018 estaban haciendo esto. ¿Cómo me di cuenta? Porque en este año 2023 a mí se me vencía mi plazo. Tengo contratos de dos años, un año, dos años. Entonces, me mandan mensaje y me dicen, hola, mira, te hablamos de AT&T para que vengas, veas nuestros productos, nuevos equipos, shalala. Yo me acerco a la empresa y pues digo, ok, ya se me venció el contrato, vamos a renovar el contrato. Pero quería yo un teléfono más nuevo, ¿no? Un teléfono más nuevo, de alta capacidad, alta gama, porque pues me dedico yo a hacer, como dices tú, contenido. Videos de canciones, de cosas chuscas, como videos para TikTok. ¿Necesitaba un buen equipo? Sí, esto nació a partir de la pandemia. No podía salir uno, no había trabajo, bueno, por las razones que hubo en la pandemia. Entonces, yo dije, pues igual estuve en TikTok y veía videos y pues empecé yo a hacer videos y así es como inició este, pues este camino que se pudiera decir eso, ¿no? Tuve que tirar a la basura más de cinco años de trabajo porque me di cuenta que me estaban hackeando el teléfono desde el 2018. ¿Cómo me di cuenta? Cuando yo me acerco a IT&T y me dan este nuevo equipo, pues niño nuevo con juguete nuevo, niño con juguete nuevo, empiezo a picarle, ¿no? ¿Qué novedades tiene el teléfono y todo? Nos comentabas que ya para esto, tú, esa cuenta que diste de alta en este teléfono nuevo ya es otra, el número ya es otro. Las cuentas se vinculan con la cuenta, yo ponía la cuenta y la contraseña y automáticamente del otro teléfono se pasaban aquí, pero yo me di cuenta que había sesiones de otros teléfonos. Yo aquí en este teléfono tengo videos, tengo fotografías, screenshots de todo lo que han estado haciendo con estas líneas, porque con este teléfono nuevo me doy cuenta, entonces me empiezo a preocupar y me empiezo más a meter al tema. Yo no sé de sistemas, no sé de este tipo de situaciones. Es que déjenme comentarles que Leonel ahorita en el rato que estuvimos platicando nos mostró sus contenidos, videos, fotografías que están en su galería, en su teléfono, sin embargo no puede acceder a ellos porque se los tienen bloqueados, se los tienen con candado. Ajá, están, no puedo acceder porque cambian las contraseñas y yo aquí tengo contraseñas que Z, F y ponen varias cosas que yo no pondría en una contraseña. Entonces aquí están los screenshots, yo me acerco a la empresa de AT&T y no me pueden ayudar, me mandan de un lado para otro y pues echan la bolita. Yo marqué al asterisco 611 que es el número que te da AT&T para que te atienda una persona a lo mejor que te pueda ayudar y esta persona me dijo, me dio la opción de cambiar de número de teléfono. Yo lo pensé mucho, cambiar de número de teléfono y cambiar cuentas, que era la solución más práctica y más fácil. Yo me empiezo, yo me asusté, o sea, sí me dio como ñañanas, ¿no? Porque dije, o sea, 5 años tirados a la basura, toda la gente que me conoce, que tengo 42 años, desde los 8 años soy promotor turístico, a lo mejor a los 25, 30 años yo empiezo pues a sacar tarjetas y la misma línea que yo tenía por más de 15 años, 18 años, tenía que cancelarla. O sea, mucha gente que ha venido hace 2 años, 5 años me busca y me marca porque sabe que es mi número. Bueno, entonces, para iniciar, quiero hacer una observación muy importante. La persona o las personas que están haciendo esto no quieren que yo exista, así de fácil. Pero se lo están haciendo a más personas por lo que tú has investigado también, eso es muy importante. Yo siento que sí se lo están haciendo a más personas, ¿por qué? Porque están investigando gente, a lo mejor van a AT&T y te dan un Honor 8, ¿no? O te dan un Apple, o te dan X, no quiero decir marcas. Te dan un buen teléfono de alta gama y la misma persona que te da el teléfono dice, pues vamos a investigar a este chavo, puede pagar tanto al mes, vamos a ver qué le quitamos. Entonces, esta red de corrupción que están ligados con gente que trabaja en las empresas telefónicas, de servicio telefónico, son las que dan esa información a las personas, o sea, desde ahí parte. ¿Por qué me di cuenta? Porque cuando yo fui a AT&T a cambiar el número, el muchacho que borró todo a las cuentas, borró fotografías, cuentas, contactos, todo, me borró todo del teléfono, no nada más de este, del otro. Yo tengo tres teléfonos, antes de que tuviera este tenía dos, uno con el que me conectaba a YouTube, y ponía la música en karaoke y con el otro pues me grababa, ¿no? Y ya en ese mismo teléfono yo lo subía a mis redes sociales. Entonces, ahora me dan este y ya son tres teléfonos, pero yo en los tres teléfonos tengo screenshots, información, videos, de todo, desde que yo inicié a hacer este procedimiento, desde que yo detecté que me estaban hackeando las cuentas, ya no puedo acceder yo a mis cuentas, ya no pude recuperar mis cuentas de Facebook, ya no pude recuperar mis cuentas de Instagram, YouTube. Es muy importante esto, porque esas son las anteriores, no tendrían nada que ver. No tendrían nada que ver, porque yo estaba como Leonel Martínez Quintana, de hecho, si tú ves mi tarjeta, en mi tarjeta vienen todos mis datos, aquí vienen todas las redes sociales, Facebook, YouTube, incluso Gmail, Instagram, TikTok y otros canales de YouTube, todos están como Leonel Martínez Quintana. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Qué razón te dio este muchacho después de...? Borró todo y cambié la cuenta, pero en vez de aparecer como Leonel Martínez Quintana, yo dije, bueno, pues le voy a cambiar un nombre diferente, puse Ángel Selleno. No hay razón para vincular Leonel Martínez Quintana con Ángel Selleno, con una cuenta. Y esta cuenta es nueva, nueva, la acababas de hacer, dos minutos que la hiciste y ¿qué pasó? Yo creo que en un minuto, dos minutos, como tú lo dices, lo pongo y automáticamente a los 5 o 10 segundos me llega una notificación que hay otro dispositivo vinculado con mi cuenta. Dije, ¿cómo puede ser posible? Porque es teléfono nuevo, número nuevo. Cuenta nueva. O sea, de tener 473-729-Xalala a tener 473-151, no tiene ningún parentesco. Entonces, empiezo a preocuparme y digo, ¿cómo es posible? El único punto en común aquí fue la empresa y el servicio que recibiste. La persona que agarró el teléfono, él es el que le pudo haber instalado alguna aplicación espía. Y si tiene alguna aplicación. Tiene aplicaciones, porque yo me he metido mucho a fondo en esto, he visto videos. Ya sabes que en un canal de redes sociales encuentras todo. Ya si quieres cocinar, plantar un árbol o componer una silla, no sé, qué sé yo, un micrófono, cómo componerlo. Ya todo lo encuentras en esta red social. Entonces, yo dije, ¿cómo saber si mi teléfono está hackeado? Entonces, apareció un video donde te dan unas claves y marcas asterisco, gato, 21 gato. Y es un procedimiento de tres claves. Entonces, ahí aparece un número de teléfono. Entonces, yo marqué de mi teléfono a ese número y me dice, me dice que no existe. Y marco de un teléfono de casa, me dice que no existe porque no puedo hablar de este, porque está hackeado. Entonces, marco del teléfono de casa y me dice la conmutadora o la operadora, marque el número de teléfono de la comunidad a la que se está comunicando. O sea, no es una persona, son muchos. Entonces, me alarmé más y más me entró la cosquilla de querer investigar qué estaba pasando. Yo no soy programador, yo tengo hasta secundaria, no le sé a los sistemas, pero una cosa se me ha llevado a otra. Y es impresionante, de verdad. Fíjate, hasta tontos son porque hackean mi número de teléfono y las cuentas de ellos se vinculan con mi teléfono. Entonces, yo también puedo acceder a sus cuentas, que piensen que son más rápidos que yo, claro que no. Porque aquí hay fotografías donde tú lo acabas de ver, programadores, cuentas, números de teléfono de 429, 470, hay números de teléfono aquí. Que yo no he marcado porque quiero llegar hasta el final. No le hace, ahorita la levanto. Yo quiero llegar, voy a llegar hasta el final, no me voy a detener. Muy bien. No tengo absolutamente nada que perder. Ya no tengo familia, no tengo novia, no tengo amigos. Digo, me conoce mucha gente, sí, pero amigos reales no son. No son. Entonces, yo voy a llegar hasta el final, me acerco a ustedes, yo le platicaba al licenciado Medrano que estaba buscando, estoy buscando un licenciado en materia penal para que me ayude con esto. A lo mejor ahorita no tengo dinero para pagarle, pero sé realmente a lo que me estoy metiendo. Y sé que la empresa AT&T no es, y lo digo abiertamente, empresa AT&T no es una empresa de una tiendita que te diga, yo te pongo una recarga de 20 pesos, acércate y te vende un chip. Y es tu bronca si sigues trabajando conmigo. No, es una empresa de talla internacional que realmente no puede estar dando teléfonos y dejando que hackeen porque tú estás pagando una línea y tus datos personales son personales. Más allá de eso, es un derecho, es un derecho humano. Leonel, el tiempo en televisión apremia, esta es la primera vez, esta es la primera parte de una entrevista que seguiremos teniendo. Vamos, vamos, vamos a seguir investigando y tienes aquí las puertas abiertas porque esto de veras está bastante interesante como pudieron apreciarlo. Como les digo, Leonel va a regresar, nosotros vamos a seguir investigando también esta situación y esté pendiente porque la verdad, esto está destapando una caja de Pandora. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Denec Insunza.